Me interesa mucho que cuando llegue el momento de la encuesta, los máximos posibles de ir candelita a eso. Más que nada por eso. Mira, yo pensaba exactamente lo mismo que tú, hasta que me metí. Y me doy cuenta de que hay movida solo si buscas movida. En Twitter no hay movida. Pero si tú buscas la movida, la encuentras. Literal. O sea, si buscas los problemas, vas a encontrar problemas. Pero solo si los buscas. Yo empecé a usar Twitter de forma activa hace un año. No he tenido un solo problema, tío. Pero ni uno. ¡Mime! ¡Mime! ¡Comenteme un té! ¡Oh! ¡Oh! Coño, que me ha hablado con mucho énfasis Y entonces le he hablado con más énfasis todavía Pero no me llore Ahí Oye, pero ¿dónde estamos yendo? Me muerro Tira para adelante No, pero ahora en serio, ¿qué pasa? Ah, que por cierto Avian Yo tengo ¿Cuánto tengo? 131.000 Podría tener más Pero tampoco lo busco O sea, literal Me muerro Pero que no te mueras ¿Qué manía tienes con morirte? Que no te mueras No, mal Caca Fus, fus Me duelen los ojitos Y mi paciencia está bajo límites ¿Por qué? Has empezado lo de editar hoy, ¿verdad? ¡Wow, wow, wow! No, ella lleva meses sin tomar Monster Y yo llevaba dos años Pero ahí me tomo una Monster Uno Porque me va a dejarla ahí muerta del asco Y dos Porque al principio de la tarde estaba dormidísimo O sea, necesitaba un poquito de De Chutito Oye, mi acento no es ruso Un respeto A ver Me muerro No haber remarcado R A ver Si te estresas Quiere decir Que no estás haciendo lo que te he pedido Literalmente ¿Cómo descubro mercenarios? Matando mercenarios Te vas desde los primeros y empiezas a matarlos Luego también En En los tablones Te dan recompensas Para Que muchas veces te descubren Mercenarios Y o también Hay mercenarios Ahora no tengo ninguno Porque el último ya lo mate Pero hay mercenarios que Están en Se va a una esquina ofendida No, o sea Me Me quiero referir No No estás haciendo lo que tal Porque Porque tú eres una persona Que con Que no se estresa Cada vez que usa la imaginación Con lo cual Si te estás estresando Quiere decir Que estás pensando más En Cómo hacer algo Y funcione Más que algo que te guste Y yo lo que te he pedido Es que hagas algo Que te guste Ay Dios Eres Peredit ¿Por qué te tengo que matar? Oye Eh Se me ha bugueado Y no veo mi vida Y no veo ¡Gracias! 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 ¡Amoron!! Vamos hasta aquí A ver si hay algún tal Vamos a hacerlo Porque luego me arrepiento De no haberlo hecho Y tú verás Vaya puto coro Es como lo sabía Antes lo digo Y mira lo que ha aparecido aquí Y por cierto Pau Por si acaso Que no le he dicho malas O sea era broma Que a lo mejor Lo que has estado haciendo No es tanto lo de editar Y ha sido el Buscar que editar Eso entiendo Que te Quiebre un poco la cabeza Pero lo que sí Hay una cosa Que tienes que Aprender de alguna forma Y es El método de trabajo Porque tu método De trabajo Es literalmente Agobiarte Tu método actual Al menos Es Agobiarte Vamos Vamos Imagino Pero a ver Tú ten en cuenta esto Pau A ver El método Te voy a decir Cual va a ser El método actual Si quieres O sea Quiero Te voy a hacer una pregunta Y quiero que me contestes ¿Vale? Con total sinceridad Porque si bien yo te conozco No tengo muy claro Cual Cómo Cómo trabajas Tú ¿Vale? Porque yo no Yo te he visto Trabajando entre gomillas ¿Vale? En cosas concretas Pero te Te quiero preguntar ¿Tú cómo trabajas mejor? ¿Yendo por libre? Como yo ¿O recibiendo órdenes? Lo digo porque Si Si lo que necesitas Es que Te den unas pautas Yo no tengo problema Yo te hago un Un planning Un planning de trabajo Y Y vamos a muerte Pero lo que sí Necesito saber Cómo te sientas Más cómoda En esto Es un trabajo creativo Esto Hostia Hola Claro no A ver Es que ¿Quién? ¿Quién? Ahí Vale Eso quiere decir Que por libre O sea Que por libre Te agobias O sea Con lo que Con lo que acabas de decir Literalmente Es un Prefiero pautas O sea Cuando Cuando hay una persona Cuando una persona Es No No puede seguir Lo que su propia imaginación Tiene Lo que necesita Son Pautas Por ejemplo El decirte ¿Cuántos clips Se suben al día? Cuatro Vale Vas descargando Y haciendo Todos los clips Que hayan Pero Obligatorio Solamente Cuatro Y el resto Se van aparcando Por ejemplo ¿Sabes? O uno O dos O lo que salga Porque es que Me he dado cuenta De que Cuando Cuando estás Totalmente Por libre No No pero No Se cansa Es que Su problema Realmente No es Es que se ha explicado Como el ojal Es que Esto Lo he visto Un montón Lo que le pasa No es que Se cansa Rápido De las cosas Su problema Está En que A lo mejor Está haciendo Una cosa Lo ve Y dice Pero es que Quedaría mejor Si le pongo Esto Y Quedaría Todavía Mejor Si le pongo Esto Quedaría Totalmente Mejor Si le pongo Esto Pero si le pongo Esto Ya no le puedo Poner esto Así que Quito esto Empiezo De nuevo El proyecto Vale Vamos a hacerlo Así Vamos a hacerlo Así 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 Vale Pero si Ahora le quiero Meter esto Con lo cual Ya no le puedo Meter esto Cerramos Proyecto Abrimos Proyecto Otra vez Cuando a lo mejor Todas las ideas Que ha tenido Son buenas Y se Y En Tres Cuatro Proyectos Que ha cerrado Y abierto Podrían haber sacado Tres o cuatro clips Porque cada idea Es buena A su manera Pero es buena ¿Sabes? Porque Es que eso La paso Un montón De veces Por eso Digo O sea Es una persona Con muchísima Imaginación Pero Pero Tiene ahí Un Un No sé Qué Claro Claro O sea Ese es el problema Que muchas veces Intenta Bueno No es que Intenta hacer Algo perfecto Sino que A lo mejor En vez de De hacer Uno bien Bueno Mejor dicho Que hacer Cuatro Cinco O O más Bien Quiere hacer Uno perfecto Y lo entiendo Y Y Y esa mentalidad Es muy mía No hay nadie Vivo Bueno Claro Pero Al final Lo que Lo que termina Pasando Muchas veces Es que Te frustras Te frustras Porque Porque a lo mejor Algo es bueno Pero no es perfecto Por ejemplo Yo me estoy frustrando Porque no encuentro La puta mierda Esta Ah Porque es por acá Filo de puta Lo entiendo Vale Eh Y Y es un problema Que es muy fácil De 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 apaciguar Realmente Que es con lo que he dicho En las pautas El decir Vale Esto es así Así Y así Y ya Que ella se Se encargue Lo que es lo creativo El hacer el clip El hacer no se que El hacer el no se cual Pero que Se de Más el Visto bueno No estar encima Porque Entonces quito Por completo Eh La creatividad Que pueda tener La pobre Para tener Un jefe Que Tal Pero Claro Pero que sea Con pautas Que tenga Algo Que tenga algo Más o menos Listo Y Megalobos Mira lo que tengo Tal Claro Pero ahí está el punto Tiene Mucha imaginación Pero tiene Tantísima Imaginación Que le Le cuesta Ojo No creo Que pueda Llegar Tan lejos Pero si estamos En la costa Y Ojo Que le Solo Y Y Que le Que le Que le Que le Tiene Que le Sí, más o menos De hecho, así es como se suele Trabajar normalmente Porque es muy fácil que un creativo Se emparanoie Con hacer el trabajo perfecto Y el trabajo perfecto Pues no Trabajo perfecto Muchas veces no existe Ay, no Me hizo la mordición ¿Qué pasa? ¿Esto también es de una misión o qué? Me jodas Pero es eso, Pau Si necesitas eso Pídemelo Pero lo importante es eso Que me lo pidas Porque no soy adivino Yo no sé cómo trabajas Música Amén. A ver. No? Ah, es que aquí Ah, no El vídeo me han mentido ¡Ay, no! ¡Noooo! Hombre, un detalle Pero, pero cabrón ¿Qué sinvergüenza? Ah, ya está 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 Vale Y lo siento gente Por ponerme un poco ejecutivo y tal Pero, ya sabéis Que al final Esto no deja de ser un curro Y, oye Hay que Hay que Hay que Hay que saber trabajar lo mejor posible Porque encima es un trabajo totalmente de cabeza Aquí somos mayorcetes Bueno, ya, pero No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está